Hola, muy buenos días a todos. A continuación les comparto las condiciones que esperamos para el día de hoy y para este fin de semana. En la situación meteorológica nacional, los estados que conforman el litoral del Golfo de México, además de Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas, se verán afectados con lluvias y descensos de temperaturas debido al paso al frente frío número 31, que se combinará con vientos en altura y un canal de baja presión en el sureste mexicano. También este sistema favorecerá la presencia de fuertes rachas de viento en las zonas costeras de estos estados por un evento del norte, así como también la masa de aire asociada a este frente provocará descensos de temperaturas en las zonas noroeste y noreste de la República Mexicana, principalmente en las zonas serranas de los estados en cuestión. Finalmente, para el estado de Jalisco, el día de hoy se mantiene en condiciones estables sin probabilidad de lluvia, solamente con algunos intervalos de nubes dispersas. Para el área metropolitana de Guadalajara no es decepción. El día de hoy se espera cielo con intervalos de nubes dispersas durante el día y la noche, ambiente cálido en la tarde con temperaturas que pueden llegar hasta los 29 y 30 grados y mínimas entre los 11 y 12, lo cual favorecerá un ambiente frío en el transcurso de la mañana, noche y madrugada. La salida del sol el día de hoy será a las 7.27 de la mañana y la apuesta será a las 6.50 de la tarde. Para este fin de semana, condiciones estables sin probabilidad de lluvia y temperaturas máximas entre los 28 y 30 grados y mínimas entre 10 y 12. Es la información que tenemos hasta este momento, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.